¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Va! ¡Va! ¡Venga ahí, Jaime! ¡Venga, Jaime! ¡Venga, Jarvis! ¡Venga! ¡Venga, Jarvis! ¡Venga, Jarvis! ¡Venga, Jarvis! ¡Venga, Jarvis! ¡Venga, Jarvis! ¿Pero cómo juegan? Es el equipo malo del marido, ¿no? No, no, no. ¿El equipo bueno? Sí, normal. Normal. Porque nosotros somos malos, ¿eh? Sí, sí, nosotros. ¡Vamos! 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 ¡Venga, Jarvis! ¡Venga! ¡Venga, Jarvis! ¡Venga! No, pero estoy mirando. ¡Venga, Marinho, que no pasa nada! ¡Venga, Jarvis! ¡Venga, venga! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Hailey! ¡Va! ¡Va! ¡Va bien! ¡Va bien! La próxima, sí. ¡Va! 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 No es que no haya apreciados. Porque cuando achupaba Kueva, estaba mirándole a... ¡Ajé! ¡Va! 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 ¡Eta! ¡Balón, balón, balón! ¡Balón, balón! ¡Venga, Marinho! ¡Venga, Marinho! ¡Venga, Marinho! ¡Venga, Marinho! ¡Fuerte ahí! ¡Al revés, Julen! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Bien, Salva! ¡Otra, otra! ¡Va! ¡Al revés! ¡Fuerte ahí! ¡Va, Marinho! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con tiempo! ¡Con tiempo! ¡Venga, chico! ¡Venga, Mariño, que no pasa nada, hombre! ¡Arriba, chico! ¡Arriba! 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 Vaya arriba, al bote, al bote arriba. Vaya arriba, al bote arriba. Esa es la pegó un trompa. Un trompa. Uy. Bueno, con la que ha ido el partido. Para no llegue el partido. Llegó. 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 ¡Va, vaga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Va, fuerte! ¡Ojo! ¡Venga, venga, venga! Un poquito. ¡Se va, se va, se va! Xavi, por miedo, ¿eh? Por miedo. Entrabas fácil de cabeza. ¡Venga, te llevas, te llevas! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, Xavi! ¡Van, va, eh! ¡Van, wijped! ¡Van, ven! ¡Van, ven! ¡Van, ven! ¡Banda, sí, mira! ¡Hasta echarte! ¡Banda, Julen! ¡Hichita, Julen! ¡Hichita, Hichita! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, chaval! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Polique! ¡Polique! ¡Polique, Stœptμά bajo! ¡Hichita, Hichita! ¡Hichita! ¡Hichita, Hichita! ¡Sie cien! ¡Hichita, Holer! ¡Vamos! ¡Hichita, Holer! ¡Higu загuρε en gloria! ¡Venga, eh, venga, Anja Luis! ¡Venga, 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 Anja Luis! ¡Deja sitio! ¡Más! ¡Xavi, deja más sitio! ¡Va! 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 ¡A la primera! ¡Xavi! ¡Xavi, al cerrado! ¡Rif! 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 ¡Venga Lule! ¡Va! 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 ¡Voyco! ¡Voyco! ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Sin miedo! ¡Abrete! Vas, 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 fuerte Fuerte Goldco Golpe Venga, ayúlén Venga, ayúlén Venga, venga Venga, venga Raúl ¡Aquí está! ¡Hola! ¡Párala, hombre! ¡Párala, tranquilo! ¡Várala! ¡Várala! ¡No se va, monstruo! ¡Jaime! ¡Venga, Jaime! ¡Venga, Jaime! ¡Bien! ¡Voy, vos! ¡Otro! ¡Va! ¡Voy, Choc, choc! ¡Choc! ¡Venga! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Salva! ¡Marra, marra, eh! No sé, es que... ¡Venga, Unai! ¡Venga, Unai! Ya, por eso, por eso, en Daia, ¿sí, no? ¿En Daia, en Valencia o así?